¿Qué pasa con Venezuela? Este fin de semana que pasó, varias ciudades protestaron encabezadas por la oposición que piden al gobierno de Nicolás Maduro un mejor trato para los presos opositores que están en las cárceles. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Cuál es la posición del gobierno de Maduro? ¿Y cuál es la posición que tienen sus contradictores? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. La comunidad internacional reconoce en Venezuela hoy por hoy un país dividido política y socialmente. En los dos años que Maduro ha estado en el poder en el vecino país, las dificultades no han parado de crecer. Hoy, al malestar general por la escasez de bienes básicos y la corrupción que tiene al país sumido en una grave crisis, se le suma una marcada debilidad política tanto en el oficialismo como en la oposición. Tanto el chavismo en general como los partidos políticos disidentes organizados en la Mesa de Unidad Democrática, MUD, se encuentran divididos y con opiniones encontradas respecto a la forma de proceder para rescatar al país de la crisis en que se encuentra. El llamado hecho tras las rejas por el opositor Leopoldo López es el mejor ejemplo de dicha debilidad política. López, en prisión desde febrero de 2014 por la incitación a protestas de aquel año, se encuentra en huelga de hambre e hizo un llamado a la ciudadanía para que marchara el pasado sábado. Hermanos, hermanas, hermanos venezolanos, te queremos convocar para que demos una manifestación, una manifestación contundente, masiva, pacífica, sin ningún tipo de violencia en las calles de Venezuela este próximo sábado. Saldamos de la mano con hermanas y hermanos sin distingo de ideología o de afilación partidista para demostrar que estamos del lado del cambio para Venezuela. Este llamado, sin embargo, fue tímidamente respondido por los demás sectores disidentes, en especial por Enrique Capriles Radonsky, la otra cara visible de la oposición. El chavismo, de la misma manera, carga con divisiones particulares, con un Nicolás Maduro duramente cuestionado por la manera en que maneja el país de cara a la crisis económica. Sin embargo, y pese a esta situación del oficialismo, el devenir del país seguirá controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, que en un claro proceso de criminalización de las protestas, ha placado cualquier intento de manifestación y ha enviado a la cárcel a líderes opositores, entre quienes se encuentra Antonio Ledetma, exalcalde de Caracas, como la víctima más reciente. Hoy, diversos grupos civiles dentro y fuera de Venezuela han denunciado las condiciones en las que se encuentran recluidos los presos políticos en ese país. Desde Miami, Patricia Andrade, directora de Derechos Humanos de la Organización de Venezuela Awareness, manifestó en entrevista con la Dolce VL que... Las condiciones de reclusión son violatorias de los estándares internacionales de acuerdo a la normativa de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ahora, el temor de una reacción gubernamental como la que siguió las manifestaciones de 2014 sigue vigente. Bueno, antes de iniciar nuestro análisis, queremos poner aquí un contexto global sobre la República Bolivariana de Venezuela. Su capital, por supuesto, es Caracas, tiene un poco más de 33 millones de habitantes. Su presidente es Nicolás Maduro en un sistema de República Federal presidencialista. Es uno de los países más ricos del hemisferio y es, además, uno de los países con mayores reservas de petróleo. Lo que a la postre, y ya lo vamos a ver aquí, ha resultado ser una bendición, pero también una maldición por la forma en la que se han manejado esos recursos desde hace más de 50 años. Bueno, hoy nos acompañan dos grandes invitados. Carolina Horta, directora de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad de Medellín. Muchas gracias, Carolina, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, David, a ti por invitarme a tu programa. Bueno, y Robert N. G. Henao es docente e investigador también de la Universidad de Medellín. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Carolina, ¿cómo analiza usted estos dos años de la presidencia de Nicolás Maduro? Un poco más de dos años. Bueno, habría que empezar a hablar desde Chávez porque no hay una ruptura, ¿cierto?, entre los dos gobernantes. Y pensar que Maduro es como la resurrección de ese pensamiento chavista, ¿cierto? Lo único que le interesa es darle continuidad a ese proyecto político, a esa ideología que está encarnada incluso en una memoria discursiva. El libro azul es lo único que todo el tiempo está haciendo el llamado de este es el legado que yo tengo que llevar. Y de hecho en el texto lo que aparece es que la victoria se da, ¿cierto?, a como de lugar, ¿cierto?, sin importar las consecuencias. Entonces hemos visto un gobierno que ya no tiene la misma imagen de ese caudillo que requiere el populismo, ¿cierto? Hay una ausencia total de ese espíritu carismático que ayudaba a superar las crisis. Hay una crisis que no responde solamente a las políticas económicas y sociales del gobierno de Maduro, sino que es el resultado de muchos años dependiendo de un recurso económico sin generar la motivación en la sociedad de aumentar la producción, ¿cierto? Y ahora es como el reto del gobierno, aumentar la producción nacional para salir a la crisis, para que se acabe, digamos, ese momento indignante de ese racionamiento de alimentos por el cual pasa esta sociedad. No obstante, yo pienso que la figura política de este sujeto se mantiene en el tiempo. No le veo un final a este proyecto de gobierno, le veo una continuidad porque tiene dos elementos a su favor, la movilización social y la movilización de las Fuerzas Armadas. Con esos dos elementos el régimen tiene para ejecutar muchos de sus proyectos. Bueno, profesor NG, el tema de la situación tan grave que sufre Venezuela le está ya Nicolás Maduro en las manos, pero venía ya un deterioro incluso desde el momento mismo en que el presidente Chávez en el 2011 anuncia que sufre de una enfermedad que finalmente lo llevaría a la muerte, pero ya venía un deterioro en el precio del petróleo, venía un deterioro social, venía un deterioro incluso económico. Pero fuera Maduro o hubiera seguido viviendo Chávez, la situación de Venezuela podría ser igual. Hay que partir de un punto de vista muy claro, ¿cierto? Y es el presente y la relación que puede tener con el contexto histórico que ha rodeado la democracia en Venezuela. Hay que partir del siguiente punto, y es que Nicolás Maduro no es Hugo Chávez. Si bien Chávez cuando llega al poder se circunscribe en el mismo discurso político que se había manejado en Venezuela durante los últimos 50 años, que era acercar el poder y la distribución de la riqueza del petróleo a los más necesitados, hace una gran diferencia con la clase política tradicional en Venezuela, y es que se conecta realmente con el pueblo, llega y se hace mucho más cercano al pueblo. No hay que discutir que el primer año del gobierno de Hugo Chávez fue un éxito en materia de indicadores económicos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, entre 1998 y 1999 hay una disminución en el nivel promedio de pobreza en Venezuela del 48% al 25%. Obviamente, era un contexto en el cual para 1998 y 1999 los precios del petróleo le favorecían y le sonreían positivamente a Venezuela. Lo que pasa de ahí en adelante es un deterioro de las condiciones económicas en función a que para el 99% el 78% de las exportaciones de Venezuela provenían del petróleo. Hoy estamos hablando en el presente con Nicolás Maduro como presidente, el 96% del ingreso de las divisas en Venezuela provienen del petróleo. Pero cuando Chávez sube al poder, lo primero que dice es que hay que diversificar la economía, que no se puede depender tanto del petróleo. Justamente la entrada al siglo XXI le va a cambiar esa propuesta porque el precio del petróleo efectivamente se sube por encima de los 100, 120, 130 dólares el barril. ¿Por qué entonces Chávez no pudo hacer ese cambio hacia una diversificación, hacia la agricultura, por ejemplo, o a una tecnificación de sus empresas? Hay una razón muy clara y es que una cosa es lo que dice el corazón y otra cosa es la que señala la razón, sobre todo en términos de la estrategia de planificación económica. Si bien de todos los gobiernos que ha habido en Venezuela desde la década de los 50, el interés se ha manifestado en utilizar la riqueza del petróleo y redistribuirla hacia sectores que puedan disminuir la dependencia frente al crudo, las divisas y la gran rentabilidad que ofrece este tipo de producto hace casi que imposible dejar esa dependencia. Es más, las cifras que te acabo de mencionar muestran todo lo contrario, se paraliza totalmente los otros sectores de la industria y se conlleva incluso a hacer una economía mucho más asistencialista y mucho más dependiente de los subsidios y de los beneficios del gobierno, incluso desplazando sectores que antiguamente eran productivos hacia casi sectores totalmente dependientes de lo que van a ser las importaciones. Profesora Horta, ya salido de la presidencia Hugo Chávez, por supuesto, con la llegada de Nicolás Maduro, se pronunció Lula da Silva, expresidente de Brasil, de una forma muy particular sobre Maduro. Decía que era un hombre muy inteligente, que lo había conocido como canciller, pero que la gran dificultad que tenía Maduro para gobernar era que quería ser Chávez, que no se mostraba como un presidente independiente y que él incluso se lo había dicho, usted va a ser exitoso en el momento en que sea Nicolás Maduro presidente de Venezuela y no Nicolás Maduro el heredero de Chávez, ¿qué piensa usted de eso? Estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, si miramos diplomáticamente el manejo que ha hecho el gobierno de Maduro, ha sido muy exitoso. Si vemos las posiciones de UNASUR, Samper le ha dado todo el apoyo, se ha manifestado frente a la oposición como si fuera la oposición quien está generando los disturbios, la división al interior del país, les hace un llamado para que se dé realmente la paz dentro de esta crisis civil que existe allí y mientras tanto él está haciendo lobby en UNASUR y también con el Vaticano, entonces ha demostrado que tiene muchas posibilidades de manejar estos asuntos del ámbito político internacional, que Venezuela de hecho ha tenido muchos lugares representativos en cuerpos diplomáticos internacionales, participación en la OEA, entonces uno dice, ahí sí hay una tarea propia del gobierno de Maduro, pero como empecé diciendo en el programa, esa ideología de ese texto es algo que lo ata, porque es una memoria para hacer que no muera el chavismo, entonces esa figura mesiánica, él le da la continuidad, no la puede traicionar y lo que es digamos más preocupante es que el texto se refiere a otros sujetos políticos del siglo XIX y que no se pueden olvidar, entonces está el general Zamora, que no se puede olvidar el proyecto militar para este proyecto socialista, no se puede olvidar el fundamento geopolítico, cierto, que Chávez hace y que lo inicia en el siglo XIX, Simón Bolívar, y no se puede olvidar el pensamiento ideológico de Simón Rodríguez y todo el asunto de la educación popular, entonces él empieza a decir, es que hay que crear el modelo propio y por eso empieza a blindar también a la nación y a decir, no se meta usted presidente si no está de acuerdo conmigo, cierto, si está a favor de él, sí pueden intervenir. Sí, perfecto, ¿cuál es la posición que tiene el gobierno de Nicolás Maduro y algunos que creen que Venezuela, a pesar de las dificultades, va por buen camino? Bueno, eso es lo que vamos a ver cuando regresemos de comerciales aquí en Teleantioquía Global. Estamos aquí en Teleantioquía Global hablando de la situación en Venezuela, lo que ha pasado este fin de semana con unas protestas para la oposición masivas, pero para el gobierno no tan grandes como se esperaban. ¿Cuál es la visión que tiene justamente el gobierno o las personas que consideran que el gobierno de Nicolás Maduro va por buen camino? Para eso nos vamos a conectar vía Skype con Caracas, con el abogado constitucionalista Jesús Silva, quien defiende en algunos de sus escritos la posición que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Buenas noches, abogado Silva, ¿cómo está? Y gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquía Global. Bueno, abogado, ¿cuál es la visión que tuvo el gobierno de Nicolás Maduro después de las protestas de este fin de semana encabezadas y llamadas por la oposición? Considero que el gobierno venezolano observa con prudencia el desarrollo de estas manifestaciones. Hemos visto un número de personas importantes que se movilizaron en Caracas y otras ciudades de Venezuela manifestando sus opiniones políticas dentro de un régimen democrático que respete a los derechos humanos. Creo que en respuesta a esa situación el gobierno está movilizando a su partido, organizando sus elecciones primarias de su organización política y que se está preparando de manera muy activa para obtener el triunfo electoral en las venideras elecciones parlamentarias de nuestro país. Bueno, hay una crisis económica en Venezuela que no se puede negar. ¿Qué plantea Maduro para salir de esta crisis actual? Consideramos que el presidente Nicolás Maduro tiene una profunda preocupación por la situación económica actual y diversas medidas se estarían aplicando. Incrementar la producción nacional es una de esas metas más importantes. En este sentido se ha firmado un histórico acuerdo con una empresa petrolera rusa, probablemente la más grande del mundo, para que Venezuela incremente su producción petrolera y perciba mayores ingresos. Esta producción venezolana, que hoy en día estaría alrededor de unos 3 millones de barriles, pudiera llegar inclusive hasta 6 millones. es el apoyo de los rusos. Estamos en una época difícil donde los precios del petróleo han disminuido hasta la mitad y por eso se está trabajando para lograr soluciones efectivas. Porque esa situación económica también es la que ha llevado a mucha gente a protestar en las calles. ¿Ustedes creen que estas protestas son pasajeras o que pueden durar o pueden repetirse? No, simplemente son una movilización política del pueblo opositor que tiene millones de partidarios. Recientemente hemos observado que la oposición tiene conflictos internos profundos. Seguramente ellos deben resolver sus diferencias para presentar la mejor cara posible en las elecciones venideras. No obstante, consideramos que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene un apoyo popular, inclusive superior al que se ha visto en recientes marchas de la oposición y que son los votos y no las actuaciones de propaganda los que van a determinar el resultado definitivo en las elecciones. Consideramos que la primera opción la tiene el gobierno venezolano, el gobierno socialista, para resultar vencedor. Bueno, nosotros desde acá en Colombia escuchamos muchísimas protestas contra Nicolás Maduro. ¿De verdad tiene tantas dificultades o usted cree que Maduro puede gobernar bien el país en lo que le queda de gobierno? Hay dificultades que no son espontáneas, sino que son producto de una conspiración mediática, comunicacional, que se promueve desde países vecinos y desde países interesados en cambiar abruptamente el gobierno de Venezuela. Desde Washington, desde Bogotá y desde Madrid, fundamentalmente, se genera toda una avalancha de propaganda negativa contra el presidente venezolano y contra la democracia venezolana. No obstante, estas prácticas vienen siendo derrotadas y tengo la certeza de que con sus votos los venezolanos vamos a manifestar nuestro rechazo hacia esa mala campaña comunicacional que se promueve desde la derecha internacional. Se habla también de fracturas al interior del chavismo. ¿Qué realidad hay sobre un fraccionamiento del gobierno de Venezuela? Bueno, tanto como fractura no creo que exista. Sí han aparecido pequeños grupos denominados socialistas o revolucionarios que expresan un enfoque diferente del acontecer político venezolano. Estas organizaciones se vienen de alguna manera preparando para expresarse como alternativa electoral. Está en un proceso administrativo de constituirse partidos políticos. Seguramente ellos podrán presentar sus candidatos propios y medirse en las elecciones. Pero tengo la certeza de que la inmensa mayoría del pueblo chavista que estaría alrededor de 8 o 9 millones de personas son una mayoría que van a hacer valer toda su fuerza democrática, su fuerza electoral para darle nuevamente al chavismo esa mayoría en el poder legislativo que estaría entonces por definirse a finales del presente año en un proceso electoral. Perfecto. Bueno, Jesús, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global desde Caracas. Jesús Silva, abogado. Para toda la gente de Teleantioquia, le saluda fraternalmente Jesús Silva desde Caracas. Hasta muy pronto. Gracias. Bueno, profesora Horta, el abogado Silva nos decía un asunto que se repite con mucha frecuencia desde el discurso del Palacio de Miraflores y es que muchas de las situaciones no son tan malas como se ven en los medios de comunicación porque hay un complot que intenta afectar el gobierno que lo sufrió Chávez en su momento y lo sufre ahora Maduro. ¿Usted cree que eso hace parte de un complot o que es un discurso que se repite desde el chavismo? Pues digamos que existe la idea dentro del régimen que cualquiera que piense distinto, ¿cierto?, no tiene como ese dominio para crear esa mentalidad, sino que esa mentalidad incluso está dirigida desde el imperio porque la ideología, más que decir comunista, porque digamos tendría incluso un proyecto allí establecido para resolver situaciones económicas, son discursos contra hegemónicos o contraimperialistas. Entonces cualquiera que piense en función del capitalismo, en función de la libertad, en función de la democracia, pues ya es llamado como en una línea de este está iniciando una persecución al Estado y en ese miedo que mantienen entonces se vuelve un gobierno bastante represivo y es un asunto que no es de conspiración, hay unos hechos puntuales de delitos contra las personas, contra los civiles, en las protestas que se han hecho, por ejemplo, Amnistía Internacional ya ha presentado informes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también presentó informe, Naciones Unidas también presentó informe y demuestra que el régimen ha torturado a la población civil, aquella que no está en función de eso. Sí hay algo que digamos uno puede darse cuenta que existen dos posiciones, la de los expresidentes que están apoyando mucho como la oposición y la de los presidentes actuales o que manejan el asunto con mucha diplomacia, con mucho tacto, pero que uno ve que apoyan el régimen chavista o el oficialismo. Profesor, ¿por qué esa división en el comportamiento suramericano alrededor del tema de Venezuela? Como lo dice la profesora, mientras los gobernantes actuales tratan de ir muy despacio con Maduro, los expresidentes dicen no, se están cometiendo errores, pero a su vez cuando fueron presidentes no lo hicieron. El escenario en el cual se está digamos erigiendo el contexto actual de la política, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, que habría ser titulado como una parodia teatrocrática. Cuando hablamos de esa parodia teatrocrática, estamos especificando casi que el abandono del discurso odiantológico democrático. ¿Qué pasa? Los presidentes, mientras están en el poder, ejercen toda la influencia que tienen a su modo de ver en el poder que concentran y tratan de cumplir sus propios objetivos. Obviamente en este contexto en el cual Venezuela ha llegado a un grado de polarización totalmente absoluto. Nosotros podemos incluso mirar cuáles fueron las cifras que llevaron a Nicolás Maduro a la presidencia y podemos ver que cuando aún las condiciones económicas no estaban tan tan delicadas como están en este momento, la población en Venezuela estaba polarizada. Nicolás Maduro ganó con un 51.62% de la votación frente a un 49.12% que sacó Capriles. En este momento los expresidentes y no solamente algunos de Venezuela, sino de todo lo que es el teatro o el espectro político latinoamericano, están marcando su oposición frente a la política y frente a las decisiones un poquito radicales, por no decir extremas, que está tomando el gobierno venezolano en función a algo y es que usted puede vencer toda clase de ideologías, pero nunca pasar por encima de los derechos humanos. Y es lo que se está viviendo, se está afrontando en este momento en Venezuela. No solamente con los 87 presos políticos que son de los que se hablan, sino con toda la población civil. La gente o por lo general la mayoría de la opinión considera y tiene la memoria corta y solamente recuerda las protestas que hubo desde el 4 de febrero del 2014 y ahorita la del 30M. Pero el Observatorio para la Conflictividad Social en Venezuela señala que en el 2013, solamente en ese año, hubo cerca de 4.110 protestas en todos los diferentes estados de Venezuela, lo cual marca entonces la polarización y el descontento que incluso gran parte del pueblo que eligió a Chávez en su momento y que eligió a Nicolás Maduro señala ante las condiciones de austeridad económica, el desabastecimiento de alimentos y la alta inflación y las medidas devaluacionistas que establecen en Venezuela con el fin de aplicar paños de agua tibia a la delicada situación, no solamente política, sino económica que tiene el país en este momento. Porque es que ese discurso que se ha promovido mucho desde Chávez y desde Maduro de que mucha de la situación tiene que ver con un complot desde Washington o desde Bogotá, como nos lo decían, o desde Madrid, ha generado también una posición muy complicada para los colombianos. Teleantioquía Global se va a conectar vía Skype con el Estado de Portuguesa en Caracas, donde está Leidy Caterin Burgos, una colombiana. Leidy, ¿estás ahí para hablar sobre el tema de los colombianos en Venezuela? Hola, David, ¿cómo está? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos y cuéntanos, ¿cuál es tu visión sobre la situación política actual en Venezuela? Actualmente Venezuela está polarizada entre dos grupos, los chavistas y los opositores. Los chavistas tienen 15 años en el poder, amasando fortunas de las ganancias petroleras. Ganancias que ganan el pueblo, pero disminuidas. La oposición es una oposición que está bastante dispersa. Son muchos grupos opositores que nunca están de acuerdo y no tienen un solo líder. ¿Qué pasa con el chavismo? El chavismo tiene un solo líder que es Chávez, que le pasó su bandera a Maduro. En cambio, la oposición está muy dispersa y por eso la oposición no consigue ganar tantos adeptos. ¿Usted cree que hay posibilidad de encontrar un camino al diálogo entre la oposición y el gobierno? Yo espero que sea posible, porque ellos necesitan hablar. Venezuela no puede seguir pensando en que los opositores son malos para los chavistas y los chavistas son malos para los opositores. Todos tenemos que estar en un mismo camino, encaminados a que Venezuela salga adelante. Más nada, por nuestros hijos. Bueno, Lady Caterin Burgos, desde Portuguesa, Venezuela. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquía Global. Hasta luego, David. Muchas gracias por la entrevista. Y, bueno, hacer un llamado a todas las comunidades colombianas para la lucha de los colombianos que estamos en Venezuela. Perfecto. Bueno, nosotros vamos entonces a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de las posibles fracturas que hay interior del chavismo, pero también las fracturas que existen en la oposición venezolana. En un segundo, cuando regresemos aquí a Teleantioquía Global. Teleantioquía Global Seguimos aquí en Teleantioquía Global hablando de la situación política en Venezuela. Justamente vamos a ver un informe preparado por Juan Camilo Palacio sobre la situación en el hermano país. Hoy por hoy se estima que el gobierno de Nicolás Maduro tiene cerca de 2.000 personas bajo libertad condicional. Y además se cree que aproximadamente un centenar de personas se encuentran en prisión después de las manifestaciones de 2014. Hay nombres que llaman mucho la atención que está entre las rejas. Veamos cuáles son las personas más importantes que están allí. Hoy por hoy se estima que el gobierno de Nicolás Maduro ha puesto 2.000 venezolanos en estado de libertad condicionada y ha detenido a un centenar de personas por las manifestaciones de 2014. De estos, varios nombres llaman la atención por estar en esta lista. Leopoldo López El exalcalde de Chacao, político y economista, se entregó a las autoridades después de las manifestaciones de 2014. Y desde entonces se encuentra recluido en la cárcel de Ramo Verde. Los cargos que le imputa la fiscalía son incendio, daños e instigación a la violencia. Antonio Ledesma El exalcalde de Caracas fue detenido días después de que Nicolás Maduro diera a conocer un supuesto plan para derrocarlo. Ledesma habría participado en la presunta conspiración y al contrario de lo que en su momento denunciaron sus familiares, las autoridades venezolanas afirmaron que el arresto obedeció a una orden emitida por la fiscalía. Ledesma se encuentra hoy en prisión domiciliaria debido a su estado de salud. Daniel Ceballos El exalcalde de San Cristóbal, acusado de instigar junto a Leopoldo López los movimientos de protesta de 2014, pese a no haber sido sentenciado, fue arrestado y trasladado al Centro 26 de Julio. El hecho provocó que su esposa, Patricia de Ceballos, iniciara una protesta simbólica cortándose el cabello que publicaría en las redes sociales. Gerardo Carrero Este joven estudiante de 26 años era el líder del campamento de jóvenes que participó en las manifestaciones de 2014. En aquel entonces se apostó frente al PNUD, en Caracas, para presionar por la liberación de los presos políticos. La fiscalía le imputó los delitos de instigación, obstrucción de la vía pública y tráfico de drogas en menor cuantía. Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado Ambos jóvenes, activistas universitarios, fueron detenidos en marzo de 2014 en Aragua, durante las protestas. Los crímenes imputados por la fiscalía fueron asociación ilícita, instigación e intimidación pública. Pero en la lista de presos políticos también se encuentran antiguos oficiales chavistas caídos en desgracia, entre los que se pueden mencionar a algunos exoficiales. El teniente coronel Chiquinquirá Sánchez, el capitán Andrés Thompson, el capitán Nery Córdoba, el coronel José Gregorio Delgado y el capitán Juan Carlos Nieto. Junto con ellos, son muchos más los recluidos acusados de instigar la rebelión desde las protestas de 2014. Y si bien para muchas organizaciones que luchan por los derechos humanos, que estas personas estén tras las rejas, se constituyen una violación clara a muchos derechos fundamentales, para el gobierno venezolano estas personas deben estar allí por haber violado la ley. Por ahora su futuro es incierto. Bueno, profesora, uno de los asuntos importantes acá, como lo veíamos en el informe, es que el gobierno dice, ellos no son presos políticos, son simplemente delincuentes. ¿Cómo hacer esa diferenciación y poder decir, no, estas personas están presas, no por los actos que cometieron, sino por su credo político? Bueno, debería de reconocerse al interior del Estado venezolano el derecho a la oposición, que está consagrado internacionalmente, ¿cierto? Pero en la medida que no lo hagan, ellos cargarán con la retórica del gobierno de ser terroristas, de ser enemigos del Estado, de ser conspiradores, incluso de desarrollar una estrategia de movilización internacional en contra del gobierno. Por eso Enrique Capriles, uno de los gobernantes, ¿cierto?, de las localidades, ha llamado a que no se haga más este tipo de acción política, ¿cierto?, o de mediación, porque lo único que va a generar es un montón de bajas, ¿cierto?, civiles. Entonces, profesa más bien una convocatoria a que se lleve esto a las urnas, que se lleve a decisión parlamentaria para que se dé un golpe de Estado, pero que se dé un golpe de Estado desde el Parlamento. Pero eso ha llevado también a un fraccionamiento entre la oposición, porque personajes como Capriles llaman más a una protesta pacífica, mientras personajes como Leopoldo López, el mismo Antonio Ledesma o María Corina Machado hacen parte de una oposición más radical, que dicen que hay que salir a las calles y esos son los que han cargado con una presión más fuerte. Entonces, también vemos como un fraccionamiento al interior de la oposición por ver cuál va a ser la forma de protestarle a Maduro. Sí, por eso es como un llamado a que se sientan más bien a negociar y eso es lo que internacionalmente se está tratando de hacer. Las organizaciones internacionales, los expresidentes, los presidentes están llamando para que esa oposición también cese un poco ese levantamiento social que están haciendo, ¿cierto? Y que se procure la paz al interior del Estado. En ese texto que uno logra descubrir el pensamiento chavista, ellos no van a descansar. O sea, puede haber oposición, puede haber huelga de hambre, porque el triunfo está pensado para 20 años. Entonces, el que se retire, pierda. Entonces, la vida, profesor NG, podría ser lo que están esperando personajes como Capriles con las siguientes elecciones legislativas que se pretenden celebrar antes de que se finalice el año. Claro. El asunto acá realmente, en donde la polarización en Venezuela se ha incrementado, es las... o tiene una razón de ser en las elecciones parlamentarias que hay para el último trimestre de este año. La oposición en Venezuela, hay que tener claro, sí. Podríamos decir o hacer un análisis retrospectivo, está totalmente fragmentada. La mesa de unidad democrática está compuesta casi por 17 partidos de diferentes facciones, en donde causa incluso inquietud, que la gran mayoría de ellos no son como el gobierno los quiere hacer ver, partidos de extrema derecha. Son incluso, en la gran mayoría, partidos de izquierda, progresistas. Hay incluso ramificaciones ideológicas del sindicalismo y del marxismo dentro de la oposición venezolana, en la MUD. ¿Qué pasa? En las anteriores elecciones legislativas, ese fraccionamiento que tenía la oposición hace que pierdan realmente el poder al ser, digamos, un Estado federado, una democracia federal a la que se maneja en Venezuela. Y de 165 escaños que tiene la Asamblea, 98 escaños se los lleva el gran polo político que maneja el chavismo. Ahorita, con todo lo que está pasando, sobre todo desde el año pasado con las protestas que empiezan el 4 de febrero, la mayoría de las encuestas y la mayoría de los analistas señalan que esos escaños que perdió la oposición en las anteriores elecciones parlamentarias del 2010 van a ser recuperados y que van a quedar incluso con más de un 60% de los escaños en el Parlamento. Esa situación ha hecho incluso que la marcha que se dio la semana pasada, la marcha del 30M, en donde Capriles deja esa posición fría, esa posición de no salir a llamar a los venezolanos a que marchen, pero envía la representación de su esposa a que invite a que marchen pacíficamente porque realmente es el momento que estaba esperando la oposición para posicionarse realmente con las parlamentarias que hubo ahorita, el 13 de mayo, perdón, las primarias, para elegir los candidatos que esperan recuperar los escaños en esas elecciones parlamentarias, que es el gran temor que tiene el gobierno de Maduro para finales de este año. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a ver cuál es la opinión de ustedes, nuestros televidentes, que vía Twitter o vía Facebook nos escribieron sobre la situación venezolana. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos aquí a Teniente Oquía Global. Bueno, seguimos a Teniente Oquía Global hablando de la situación de Venezuela, a lo que está pasando con los presos políticos, pero también la situación económica y política y ustedes ya nos escribieron vía Facebook y vía Twitter, recuerden escribirnos en Twitter, arroba Tele Antioquia con el numeral TA Global, ideas que tengan sobre nuevos programas, sobre temas que quieran escuchar y ver, estar aquí incluso en el estudio para ver cómo se graba Tele Antioquia Global, pues ese es el medio de comunicación. Vamos a ver entonces qué escribieron ustedes a la pregunta, ¿qué necesita Venezuela para salir de la actual situación? López Bonilla, Fabio López Bonilla, nos escribió vía Twitter que lo que necesitan es cambiar de presidente. Dice, arroba Tele Antioquia, cambiar de presidente, solo eso. En Facebook, a la misma pregunta, ¿qué necesita Venezuela para salir de su actual situación? Flor de Loto dice, para Venezuela se necesita un cambio de presidente, que le den la presidencia a la esposa de Leopoldo. Sergio Andrés Moreno Chaparro dice, necesita un cambio de presidente y una nueva forma de gobierno. Fernando Daza Zapata dice, que se respeten los derechos humanos y que comprendan el significado de la palabra democracia. Y por último, Cristian Mauricio Torres García dice, no más comunismo, socialismo. Son unas de las opiniones que recogimos planteadas por ustedes en Facebook y también vía Twitter. Recuerden siempre estar muy pendientes de lo que nosotros estamos publicando, las preguntas que hacemos y como les decía ahora también, darnos opiniones sobre cuáles pueden ser los temas que tratamos aquí en Tele Antioquia Global. Profesora, una de las dudas que se empiezan a sembrar ya empezando el segundo semestre de este año es, no se han dicho cuándo van a ser las elecciones. Y ya el mismo Enrique Capriles ha dicho que se le hace muy raro que para esta época era ya que se hubiera presentado una fecha para las elecciones. ¿Sería posible que no se llame a elecciones parlamentarias? ¿No sería un error demasiado grande del gobierno de Nicolás Maduro no llamar a las elecciones? Es un error demasiado grande. Evidentemente, el costo de esto puede ser muy alto. Él requiere legitimidad, ¿cierto? Puede hacer jugadas como que reduzca los espacios de participación, ¿cierto? De la oposición dentro de este cuerpo parlamentario. No creo que las cancele, pero digamos que los tiene en un sufrimiento constante. En todas las redes sociales, ¿cierto? Todos estos están llamando, la oposición está diciendo cuándo son las elecciones, ¿cierto? Porque finalmente allí hay una alta favorabilidad de que la oposición realmente logre tener ese poder. Y ese poder le garantiza en cierta medida arrebatarle el poder a este oficialismo. Sí. ¿Qué tan factible, profesor, es que la oposición logre más escaños que el chavismo? Y si lo logra, ¿cómo cambia el panorama político en Venezuela? ¿Sería un cambio drástico que no se ve hace más de 10 años en el país hermano? De acuerdo a lo que señalan las encuestas de la mayoría de medios en Venezuela, es muy posible y es muy factible que realmente la mayoría del parlamento en Venezuela quede en manos de partidos de la oposición, parlamentarios de la oposición. Hay una situación muy particular y es que el gobierno de Nicolás Maduro está afilando una piedra en la cual está tomando ese filo en sus propias manos. Me explico. Mientras más siga vulnerando los derechos de los presos políticos, mientras más siga generando una dependencia, casi una adicción por parte del pueblo venezolano hacia el asistencialismo económico que genera esa economía netamente de Estado que se visualiza en la ideología del socialismo del siglo XXI, lo que va a hacer es que las condiciones de desabastecimiento, los índices o las proyecciones que se manejan de inflación, el problema en términos de divisas, va a hacer que el pueblo termine exigiendo un cambio de posición y termine incluso muchos chavistas descontentos por la falta de condiciones asistencialistas del gobierno empiecen en masa a volcarse hacia la votación de la oposición por una esperanzadora situación. Nosotros miramos y dentro de los partidos que tienen más poder en Venezuela, obviamente, es el de Leopoldo López, Voluntad Popular y si uno mira la base ideológica de ese partido, es una base ideológica progresista que no se aleja mucho de las tesis izquierdistas que el gobierno de forma demagógica ha tratado de vender. Entonces, esas alternativas o esas nuevas posiciones políticas, económicas, ideológicas e incluso culturales van a ser las que van a permitir que haya un giro, un giro, digamos, en la dinámica y en la coyuntura actual de Venezuela. Pero no es complejo, profesor, justamente lo que usted dice, que la mesa de unidad democrática sea un grupo tan grande que simplemente está unido frente a la oposición chavista, pero que haya izquierda, derecha, desacentro, cómo mantener a largo plazo una propuesta política que sólo está unida y sólo está aglutinada por el rechazo a Chávez. Sí, es realmente complejo. Ahorita, entre el 13 y el 17 de mayo, mencionaba en el segmento anterior, se dieron las elecciones primarias de los candidatos que iban a salir a ocupar o a pelearse los escaños de las parlamentarias del último trimestre de este año en Venezuela y hubo un consenso general, alrededor de 33, digamos, escaños se lograron determinar por consenso de los 17 partidos de la mesa de unidad democrática. Eso da mucho que decir. Obviamente, no hay una figura representativa que tenga el peso mesiánico histórico de Chávez, porque Capriles no ha tenido, digamos, las posibilidades y el gobierno no le ha dado realmente el margen de acción para ocupar una figura que logre equiparar esa visión mesiánica de Chávez. Pero la oposición tiene en este momento la gran oportunidad o la oportunidad de oro. Figuras como la misma María Corina Machado, figuras como el exiliado Carlos Vecchio, que es el segundo en voluntad popular después del encarcelamiento de Leopoldo López, e incluso las medidas cautelares y toda la presión internacional que podría establecer, digamos, un giro y una, digamos, salida, digamos, diplomática al enjuiciamiento que se le está haciendo a Leopoldo López, lo ubicaría como la figura política o la figura mesiánica que tanto está esperando durante muchos años la oposición. Ese de pronto es el miedo y el temor que tiene en este momento el gobierno y por eso trata de amilanarlo, venciendo o vulnerando sus derechos, exponiéndolo públicamente y haciendo cada vez, digamos, elementos de violación a los determinantes de ese protocolo de Estambul en función de qué, en función de debilitarlo como una figura no solamente política, sino como una figura humana, lo están debilitando tratando de alargar el tiempo y ganar un mayor peso para sostener esa figura de Nicolás Maduro como el salvador o como el heredero del poder de Chávez. Profesora, ¿cómo podemos ver, y ya para terminar, una Venezuela con un mapa político de la asamblea distinto a la actual con una mayoría de la oposición? ¿Qué cambiaría políticamente en Venezuela con ese mapa político? Pues digamos que se traduciría a una transición hacia la democracia, diríamos que habría una idea de progreso, todo el proyecto mirando los planes de gobierno de toda la oposición, digamos, si vamos a encontrar un punto de unidad, todos van hacia la idea de progreso, crear carreteras, la educación, ¿cierto? Y esas medidas, digamos, que permiten la continuidad de un estado de bienestar. Pero, ¿cómo no llamar democracia si de las últimas 18 elecciones, 17 han sido ganadas por el chavismo, que es lo que dice el gobierno? Digamos que la democracia no se puede limitar al ritual electoral, ¿cierto? Eso no es suficiente para hablar de democracia, si bien es un buen punto, se requiere de entender la democracia como ese régimen de doctrinas traslapadas, ese régimen que llama a muchísimas facciones para que en medio de la diferencia, en medio de la confrontación y el conflicto, se crea un proyecto político de unidad nacional, ni siquiera de unidad partidista, porque digamos que hay dos centros que reúnen los partidos. Perfecto, bueno, profesor Carolina, profesor Robert, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia, Global. Muchas gracias a ti. Prontamente por acá. Muchas gracias a usted, David. Bueno, nosotros antes de terminar ponemos una mirada global con un tema que está rompiendo las primeras páginas de todos los periódicos y los primeros minutos de los noticieros en televisión, en radio, nadie está hablando de otra cosa que la situación de la FIFA. Además, a menos de una semana de que inicie la Copa América, ayer renunció Joseph Blatter, el presidente de la FIFA que había estado desde 1998. esto como parte de todo el sisma que ha causado una investigación del New York Times que reveló cómo la justicia de Estados Unidos descubrió una trama de corrupción al interior del principal organismo del fútbol mundial. Esto va a tener repercusiones geopolíticas porque incluso el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado que detrás de todo esto hay una intención de Estados Unidos de dañar el próximo mundial del 2018 que es justamente en Rusia. ¿Qué puede pasar? Hay un tire y afloje muy fuerte entre Europa, entre Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, Alemania, España y Francia por la situación de la FIFA y se tienen que dar nuevas elecciones para escoger el máximo dirigente de la federación. Nosotros nos vemos dentro de ocho días aquí en Teleantioquia Global con más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Muy buenas noches. de los demás sectores disidentes, en especial por Enrique Capriles Radonsky, la otra cara visible de la oposición. El chavismo, de la misma manera, carga con divisiones particulares, con un Nicolás Maduro duramente cuestionado por la manera en que maneja el país de cara a la crisis económica. Sin embargo, y pese a esta situación del oficialismo, el devenir del país seguirá controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, que en un claro proceso de criminalización de las protestas ha placado cualquier intento de manifestación y ha enviado a la cárcel a líderes opositores, entre quienes se encuentra Antonio Ledetma, exalcalde de Caracas, como la víctima más reciente. Hoy, diversos grupos civiles dentro y fuera de Venezuela han denunciado las condiciones en las que se encuentran recluidos los presos políticos en ese país. Desde Miami, Patricia Andrade, directora de Derechos Humanos de la Organización de Venezuela Awareness, manifestó en entrevista con la Dolce Vele que las condiciones de reclusión son violatorias de los estándares internacionales de acuerdo a la normativa de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ahora, el temor de una reacción gubernamental como la que siguió a las manifestaciones de 2014 sigue vigente. Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Hoy vamos a hablar de Venezuela. Desde hace dos años, cerca de dos años y medio que tomó la presidencia Nicolás Maduro en el país hermano, pues se han vivido situaciones difíciles tanto en el tema económico como social como por supuesto en el tema político. Este fin de semana que pasó, varias ciudades protestaron encabezadas por la oposición que piden al gobierno de Nicolás Maduro un mejor trato para los presos opositores que están en las cárceles. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Cuál es la posición del gobierno de Maduro y cuál es la posición que tienen sus contradictores? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. La comunidad internacional reconoce en Venezuela hoy por hoy un país dividido política y socialmente. En los dos años que Maduro ha estado en el poder en el vecino país, las dificultades no han parado de crecer. Hoy, al malestar general por la escasez de bienes básicos y la corrupción que tiene al país sumido en una grave crisis, se le suma una marcada debilidad política tanto en el oficialismo como en la oposición. Tanto el chavismo en general como los partidos políticos disidentes organizados en la Mesa de Unidad Democrática MUD se encuentran divididos y con opiniones encontradas respecto a la forma de proceder para rescatar al país de la crisis en que se encuentra. El llamado hecho tras las rejas por el opositor Leopoldo López es el mejor ejemplo de dicha debilidad política. López, en prisión desde febrero de 2014 por la incitación a protestas de aquel año, se encuentra en huelga de hambre e hizo un llamado a la ciudadanía para que marchara el pasado sábado. Hermanas, hermanos venezolanos, te queremos convocar para que demos una manifestación, una manifestación contundente, masiva, pacífica, sin ningún tipo de violencia en las calles de Venezuela este próximo sábado. Salgamos de la mano con hermanas y hermanos sin distingo de ideología o de afilación partidista para demostrar que estamos del lado del cambio para Venezuela. Salgamos en paz y en democracia. Este llamado, sin embargo, fue tímidamente respondido por los... ...es darle continuidad a ese proyecto político, a esa ideología que está encarnada incluso en una memoria discursiva, del libro azul. Es lo único que todo el tiempo está haciendo el llamado de este es el legado que yo tengo que llevar y de hecho en el texto lo que aparece es que la victoria se da, ¿cierto? A como del lugar, ¿cierto? Sin importar las consecuencias. Entonces, hemos visto un gobierno que ya no tiene la misma imagen de ese caudillo que requiere el populismo, ¿cierto? Hay una ausencia total de ese espíritu carismático que ayudaba a superar las crisis. Hay una crisis que no responde solamente a las políticas económicas y sociales del gobierno de Maduro, sino que es el resultado de muchos años dependiendo de un recurso económico sin generar la motivación en la sociedad de aumentar la producción, ¿cierto? Y ahora es como el reto del gobierno aumentar la producción nacional para salir a la crisis para que se acabe digamos ese momento indignante de ese racionamiento de alimentos por el cual pasa esta sociedad. No obstante, yo pienso que la figura política de este sujeto se mantiene en el tiempo, no le veo un final. Bueno, antes de iniciar nuestro análisis queremos poner aquí un contexto global sobre la República Bolivariana de Venezuela. Su capital, por supuesto, es Caracas, tiene un poco más de 33 millones de habitantes, su presidente es Nicolás Maduro en un sistema de República Federal presidencialista, es uno de los países más ricos del hemisferio y es además uno de los países con mayores reservas de petróleo, lo que a la postre y ya lo vamos a ver aquí ha resultado ser una bendición pero también una maldición por la forma en la que se han manejado esos recursos desde hace más de 50 años. Bueno, hoy nos acompañan dos grandes invitados, Carolina Horta, directora de la maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad de Medellín, muchas gracias Carolina por estar aquí con nosotros. Muchas gracias David, a ti por invitarme a tu programa. Bueno, y Robert N. G. Henao es docente, investigador también de la Universidad de Medellín, muchas gracias Robert. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Carolina, ¿cómo analiza usted estos dos años de la presidencia de Nicolás Maduro, un poco más de dos años? Bueno, habría que empezar a hablar desde Chávez porque no hay una ruptura, ¿cierto?, entre los dos gobernantes y pensar que Maduro es como la resurrección de ese pensamiento chavista, ¿cierto?, lo único que le interesa es...